Yo siempre digo que no hay nada más peligroso que un latino con los privilegios de un norteamericano Si bien inglés te puede abrir las puertas, también te las puedes cerrar Hola amiguitos, yo soy Holly y el día de hoy me da mucho gusto presentarles a mi amigo Andrés en inglés Ah, gracias Holly, este es un video que se ha esperado por mucho tiempo y hoy finalmente se hace realidad Porque tenemos una misión, la que siempre saben, que es ayudarle a toda la familia latina A que puedan mejorar su inglés y sentirse mucho más seguros y tranquilos cuando están usándolo como un segundo idioma Yo quiero un poquito de tu historia antes de arrancar Lo que vamos a hacer el día de hoy es contestar sus preguntas contundentes que nos dejaron en Facebook, Instagram Y creo que nada más, ¿verdad? Facebook y Instagram Sí, Twitter desde que se convirtió en X, como que X Pero bueno, quiero que para la poquita gente que no te conozca, porque yo sé que eres mundialmente famoso Mr. Worldwide, just like Pitbull ¿Qué fue lo que dijo Pitbull? Tú lo dijiste, tú tienes que decirlo Life is not a waste of time and time is not a waste of life So let's stop wasting time, get wasted and have the time of our lives Cheers No te jodas, pero no, cheers No, se puede Ay, bueno, ¿qué te puedo decir? Red cheers Reto, a ver si son capaces de decirlo Retrocedan un poquito, a ver si son capaces de repetirlo Es que es increíble la frase, pura sabiduría con Mr. 305 Pero bueno, ese es punto y aparte Probablemente la mayoría de los que están aquí te conocen Porque compartimos gran parte de nuestras hermosas y preciosas audiencias Pero para los que no saben tu backstory, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo es que hablas también inglés Porque realmente es impresionante De dónde eres y a qué te dedicas Bueno, eso ya lo saben Hoy hemos estado hablando bastante inglés Los dos para los que se nos van a preguntar Porque nos han preguntado si nos encontráramos en qué idioma hablaríamos Hemos hablado los dos Pero de dónde salió Andrés en inglés O el canal o toda la plataforma que hoy en diferentes canales tenemos Yo me venía para Estados Unidos Adivinen de qué país pueden escuchar ese bello acento Déjenme aquí en los comentarios de dónde es el acento Me quería venir para Estados Unidos Mi sueño siempre fue vivir en Nueva York Y quería que unos amigos también vinieran Yo aprendí inglés por mi cuenta Y mis amigos no sabían inglés Entonces empecé a enseñarles Lo que sabía No como un profesor Nunca me he creído un profesor Respeto mucho a los profesores Y los admiro mucho Y lo que hice fue enseñarles De mi forma De una manera Que a mí me gusta decir Como desmenuzar Así como cuando uno desmenuzar pollo Desmenuzar el inglés Que por cierto Por ahí vi un meme que decía ¿Cómo se dirá desmenuzar pollo en inglés? Yo a las 3 de la mañana Preguntándome cosas de la vida Se dice To shred chicken El verbo es to shred So shredded chicken es pollo desmenuzado Y si se te hace difícil pronunciar shred Deberías ir al otro video que hicimos Donde explicamos un tip Para que mejores todas las palabras que tienen S, H y E Excelentes tips con este Andrés Ah, muchas gracias No pues Gracias a ti Que me digas eso Oye pero te interrumpo Pero te vuelvo a encaminar ¿Dónde estábamos? Entonces lo que hice Fue empezar a explicarles a ellos Pero yo ya tenía comprado mi pasaje Y me fui para Estados Unidos O me vine para Estados Unidos Entonces después les dije Ya métanse a YouTube Encuentren más videos allá Y me dijeron No, no hay nada Que sea como nos explique Es de fácil ¿Yo dónde andaba? ¿Qué año fue? ¿O cómo? Fue en el 2014 Ah, ok No, no, no Yo estaba con mis DIYs todavía Está bien Entonces Me dijeron No hay nada ¿Por qué no haces videos? Hice mi primer video Se los mostré a mis amigos Y fueron ellos los que le pusieron Andrés en inglés Ay, qué padre Monté mi primer video del 2016 Y bueno El resto es historia Que estamos ahora Wow Qué bonito Y la verdad es que Les puedo decir Ahora sí Desde el punto de vista De una gringa cualquiera Que habla muy buen inglés Muchísimas gracias O sea, primero Pues esa opinión Para mí es muy valiosa Y sobre todo Que hoy estoy en tu casa Gracias por abrirme Las puertas de tu casa Sí, es un camino Yo soy muy orgulloso De tener un acento latino Cuando hablo inglés Me gusta mucho trabajar en esos sonidos Y esa curiosidad Es la que me ha llevado A poder compartirlos en redes sociales Entonces Hoy estamos acá Y precisamente Vamos a hacer eso Vamos a compartir Con preguntas que nos han dejado Es que yo no sé Como qué curiosidades Tendrá la gente Tendrá la gente Acerca de nosotros Entonces Ahora sí que lo dejamos abierto Sí Preguntas de la vida Preguntas de inglés De lo que ustedes quieran Así que Y si la vez que la pregunta No te la contestamos Pues déjanosla en los comentarios Primero las damas Entonces vamos a tomar De Instagram Y de Facebook Oye Por acá nada más Mandaron No sabía que se podían mandar Fotos como respuestas Yo tampoco Robert Downey Jr. Yo no sé por qué Lo habrán hecho ¿Qué tiene que ver aquí? No entiendo ¿De dónde salen esas cosas? Súper random Oye pues ya sabemos Más o menos Cómo te verás en ¿Qué será? ¿20 años? ¿30? Y con millones de dólares Ok Tengo una pregunta Muy interesante Que jamás Se me hubiera ocurrido ¿Cuáles son las desventajas De ser bilingüe? Si es que las hay Buena pregunta ¿Cuáles son las desventajas De ser bilingüe? Tengo una Tengo una ¿Cuál? Creo que cuando Tienes tu idioma nativo Y de ahí no has tenido Que salir El 100% De la práctica Que has tenido Al desenvolverte Al querer expresarte Al querer ponerle Palabras a tus emociones Al explicar alguna situación Algo que está pasando Por tu mente Todo lo has hecho Siempre En el mismo idioma Entonces Esas son las herramientas Que tienes Y creo que es un poquito Más directo Siento que Aprender otro idioma Es como tener Otro set Otro set ¿Ya ves? Otro juego de archivos En la cabeza De otro color Y constantemente Siento Que los que son políglotas Sobre todo Y incluso también Los bilingües Porque yo solo hablo Dos idiomas Estamos batallando Con eso Con el hecho De que a veces El cerebro se va Con la primera palabra Que se nos viene a la mente Y muchas veces Es en el otro idioma En el que no estamos usando Por eso se dan estas cosas Como el Spanglish Antes era mucho más purista Y decía No, ¿por qué usan el Spanglish? Pero es que a veces De verdad No se te viene la palabra A la mente Y yo te agrego algo ahí Ser bilingüe Y querer mejorar Tu inglés Por ejemplo En mi caso Que inglés es mi segundo idioma Te pone un reto De crear nuevos sonidos O aprender a hacer nuevos sonidos Y a veces Por ser tan perfeccionista Y esto pasa mucho Y puede llegar a ser un problema A veces Estás pensando tanto En cuál es el sonido Que tiene que salir Que te sale Cuando no debe ser Por ejemplo Un sonido TH Cuando vas a hacer una T O alguna cosa así Ok, ok, ok Es importante entender Que es simplemente Parte de la evolución De tu cerebro Y tu lengua Y no que es un error Entonces No es una desventaja Pero digamos Que es un reto Sí, me gusta Esa forma de verlo Un reto Importante saber Qué va a pasar Y como decían en inglés Own it ¿Cómo se dice eso en español? Own it es este Ser dueño de algo Pero como que Se entiende un poco Como que apodérate Como que apodérate Desde él Y úsalo para tu ventaja Karina Ruelas Nos deja acá Una pregunta Dice ¿Por qué Habemos personas Con más dificultad Para aprender el idioma inglés? Soy una mujer de 40 años No estuve expuesta Como mis hijos al idioma Pero aún en estos tiempos No puedo aprenderlo Sobre todo a hablarlo Karina, amiga Cuarentona Señora de las cuatro décadas Yo también Te entiendo tanto Arriba a los ochentas Ok, ya Lo mismo cuarentones Sí Cuarentones acá Ay, mire cómo se pone Uno a los cuarenta Entonces, mira Bueno, acá Una cosa es Aprender un idioma Y otra cosa es Adquirir un idioma Aprenderlo Puede ser mucho Como lo hacemos En las escuelas Memorizando reglas Memorizando palabras Memorizando verbos Y puedes pasar un examen Aprendiéndolo Quizás entenderlo Adquirirlo Y es cuando vamos A producir el idioma Es cuando entiendes Sin traducir Y cuando es capaz De formar frases Y de alguna manera Decirlo No necesariamente Tiene que ser perfecta La pronunciación Pero ese es un reto importante Entonces, cuando tú entiendes Que una cosa es Aprenderlo Y que para adquirirlo Necesitas usarlo Y practicarlo Es ahí donde vas a empezar A desbloquear ese inglés Pero no va a pasar De la noche a la mañana Va a costarte más trabajo A ti Te voy a decir por qué Porque esa fue tu pregunta Porque ya eres una persona Que ha usado tu idioma El único idioma Que ha usado es español Por muchísimos años Aprender estos nuevos patrones Tanto gramaticales Como verbales O de sonido Van a costarte Mucho más trabajo De los chicos tuyos Que están inmersos En un idioma O que ya están viendo películas O todo el contenido Que lo están viendo Es en inglés Va a ser mucho más fácil Para ellos Entonces Es un reto mayor Pero no es imposible Y este es el truco Para adquirirlo Hay que usarlo ¿Cuál es el mayor choque cultural Que han tenido Estando en países diferentes? ¿Puedo decir uno? Yo rápidamente Por favor Me lo enseñaron En una fila Que yo estaba yéndome Desde Ibiza A París Y yo no sabía Pues no sabía nada de francés Y a veces pensamos Que saber inglés Nos abre las puertas De todo el mundo Y hay que tener ojo Con por ejemplo Llegar a Francia A hablar en inglés De entrada Puede ser insultante Para las personas en Francia Por eso me enseñaron Una frase Que es Desolé Je ne papa français Parle tout anglais Es básicamente Ay está bien larga la frase Espérame tantito A ver a ver Vamos a decirla juntos Ok Desolé Desolé Je ne papa français Je ne papa français Parle tout anglais Parle tout anglais No corríjame Si estoy haciéndolo mal Si hay alguien que sepa francés Pero básicamente Lo que dice es Lo siento Yo no hablo francés Tú hablas inglés Ok Pero por lo menos Vieron que hiciste El intento de acercarte Tú a su idioma Eso es exactamente Lo que ellos están buscando De ti Haber hecho ese esfuerzo Inmediatamente te van a hablar En inglés Pero se van a sentir Cómodos contigo Ok Y te van a abrir las puertas De su comunidad Así tú no hables su idioma Entonces es muy importante saber Eso es un choque cultural Pero también una lección Muy bonita De que si bien Inglés te puede abrir las puertas También te las puedes cerrar Bueno Mi choque cultural Es bastante distinto Yo crecí entre México Y Estados Unidos Y tenía pues 5, 6, 7 y 8 en México Y luego 9 y 10 en Estados Unidos Y así Algo que me impactó Y me sorprendió Fue cómo se educan A los niños En México O por lo menos En mis tiempos En los 90 Los niños estadounidenses Suelen estar Totalmente enfocados Y sumergidos En su etapa De ser niños Y algo que me encantó ver En México En todas las ciudades En las que viví Fue como esa cortesía Que tenían con los adultos Los niños Aquí Si un adulto Se presenta con un niño Al niño le vale O sea Por lo menos en mis tiempos Era como que Hola, hola Y se van En México Era como que Sí, soy Juan Diego Rosales Para servirle a usted Mucho gusto O sea, como que Una cortesía tan bonita Y yo decía Ay, qué lindo Qué diferente forma De criar a los niños Y estoy segura Que algo de eso Permanece En la forma de ser De los mexicanos Porque sí hay una calidez Y me imagino Que no es solo México Pero mi experiencia En Latinoamérica Ha sido en México Fue un contraste Muy drástico Bueno, ahí tienen Choque cultural Y ustedes Qué choque cultural Tenían por ahí Déjenlo en los comentarios Hay muchísimos Y muchísimas gracias Por todo lo que hay acá Olibama Rivera Me encantan los dos Simplemente maravillosos Y con su buena vibra Muchísimas gracias A Olibama Muchas gracias Gracias, qué linda Es muy padre Cómo el internet Nos puede acercar Con otras personas Que tienen gustos Talentos Deseos Y ganas Semejantes a los tuyos ¿No? Claro, no Y una oportunidad Para decirle a todas Las personas Que siempre nos han puesto Como uno en contra del otro Que no hay necesidad Oye, yo no había visto eso Sí ¿Qué te han dicho de mí? Acá, entrenos Yo quisiera que Super Holly Contestara mis comentarios Un día Cuando dicen Nunca será Super Holly Ay, no es cierto No, lo siento por esas personas Y podría, miren, podría No se dice Disney Se dice Disney That's all it takes My friends There you go Oye, no A ver, quiero aclarar una cosa Esos no son seguidores míos Que te dicen eso Porque la gente A ver, tienes un pelo rubio aquí ¿Quién sabe por qué? Es que me Es mucho inglés No es fácil ser rubia No, es normal Es normal Para tu punto Al contrario O sea, nosotros Estamos unidos Por una pasión Y una misión que tenemos Que nos ha traído A tener oportunidades Dentro de esta industria De los creadores de contenido Pero nunca va a ser Como que Porque yo haga Un tema similar Al que hace Holly Somos enemigos O no queremos estar juntos Hombre Al contrario Llevamos planeando esto Por años Sí Y yo he mencionado En videos Como que Oye, esta idea La vi con Andrés En inglés O sea Es inspiración De un lado para otro Y viceversa ¿Sabes? Además como que Conocerte en persona Y ver que eres igual O hasta más chido Que en los videos Ay, que gracias Que linda Igual que tú Que buena onda Él me dijo que pensó Que yo era una diva En algún momento Excuse me Ok ¿Ustedes creen ¿Ustedes creen que es una diva? Déjenlo en los comentarios No, mejor no lo digan No, no lo digan Nada que veros Es que ¿De dónde sacas eso? ¿Sabes francés? Croissant Estoy en duolingo Estoy con el portugués Ahora mismo Pero mis planes A futuro Muy lejano Son entrarle Un poquito al francés A ver qué tal me va A mí también me encantaría ¿Qué tal que hagamos Un Andrés en francés? Oye, pues es que sí Hasta rima O sea, el universo Te lo está decretando Por favor Hagan cosplay De Iron Man Y Black Widow Ja, ja, ja Ok, no No me bloquees O sea, la gente piensa Que soy bien enojona ¿O qué? ¿Por qué lo bloquearía? Por decir No, porque es un chiste No es mala idea No es mala idea Cabe mencionar Que te pareces tú más ¿Quién es Black Widow? ¿Cuál es la actriz? Scarlett Johansson Creo que la nariz La tenemos un poquito semejante Yo te vería más como Scarlett Johansson ¿Qué actrices? ¿Cómo se llama? La Olsen No me acuerdo Mary Jane No, la hermana mayor De las primeras Olsen Discúlpenme por mi falta De conocimiento, amigos Pero me voy a poner al tanto Y bueno, tenemos un año Para el siguiente Halloween Para ponernos las pilas Ah, sí, lo hacemos Dice Andrés es tan americano De corazón No sé si es americano O si es estadounidense ¿Cómo Holly mexicana? Ah No me voy a ofender No me voy a ofender Porque siento que va a decir que no Hay muchas cosas De la cultura americana Con las que me identifico Es una de las razones por las que estoy acá Pero Es imposible Desconectarme De mi raza De mi corazón Latino Y no soy capaz de O sea De irme hacia el lado americano Lo entiendo Quiero Antes que nada decir Que podemos ser Más de 100% O sea Yo siento que Por mucho tiempo Yo dije Es que no soy ni de aquí Ni de allá Y después como que transformé De mi pensamiento De no Soy de aquí Y soy de allá ¿No? Yo siempre digo Que no hay nada más peligroso Que un latino Con los privilegios De un norteamericano Oh Wait a minute ¿Y tú no eres uno de ellos? Lo soy Y mira Soy peligroso No le ven esa cara De peligroso Pero a lo que me refiero Con esto Es que Los latinos Hemos pasado por Digamos que Mucho más Struggle Batallas Hemos tenido que salir Adelante de muchas otras cosas Digamos que El sistema Norteamericano Permite Alcanzar mayores objetivos Si eres una persona Que realmente Lucha por ellos Y mira las oportunidades Que tienes alrededor Oportunidades que quizás Nosotros en nuestros países No tenemos Entonces Si tú eres una persona Que es vigilante De las oportunidades Que quiere alcanzar Trabaja por ellas Este país Te lo puede dar Ah Estoy diciendo peligroso Como algo bueno Como que Sí, sí, sí Quítense que ahí les voy Sí, sí, sí Ah I know what phrase we're using Andrés me está entrenando Para llamar más la atención En redes Que no es mi fuerte amigo No, no, no Pero esto fue pura coincidencia Sí A lo que me refiero De peligroso Es Tenemos la capacidad De lograr más cosas Ok O sea Tenemos más fuego Para lograrlo Si me hablas En el sentido Norteamericano Digamos que El capitalismo O Buscar mejores oportunidades Para mí Para mi familia Sí lo soy Me conecto mucho más Con ese sistema Ok Pero mi corazón Y mi estómago Es latinoamericano Ay Entonces en palabras Cortas No En palabras cortas No Esta opinión Va a ser un poco Controversial Habrá gente que no le gusta Lo que voy a decir Pero yo por ejemplo No creo que se vería bien Que yo como colombiano Saliera con una bandera De Estados Unidos A decir Eh Estados Unidos A pesar de que soy Ciudadano americano Y a veces veo Y digamos que eso es parte De la historia Que ha pasado Que un norteamericano Se va para nuestros países Y saca una bandera De Colombia Y se enrolla En la bandera De Colombia Para promover el país Porque realmente Y esta es mi opinión No necesitamos embajadores De otros países Para promover nuestro país Él Está acá adentro Está allá adentro La mejor belleza De nuestro país La tienes tú La tengo yo Y no necesitamos Que nadie de otro país Venga a decir Que es bonito Que es bello Porque es como Una baja autoestima Es como Yo necesito que tú Me digas a mí Que yo soy bueno Si no Para nada Lo aprecio Cabe mencionar Si Porque yo soy Una de esas personas Y desde el inicio Jamás se me hubiera ocurrido Pensar como que Yo estoy haciéndole Como esta promoción a México México no me necesita Yo necesito México Pero si viste Es el punto así Espero que la gente Me lo entienda Y a veces puede pasar Porque a veces pasa Y no todos tenemos La misma conciencia A veces gente Puede hacer esto Solo para sacar provecho De lo que un latino Puede pensar Ah está promoviendo Mi país Entonces Por eso lo veo Tan diferente De los dos lados Totalmente Están muy lindos Los comentarios Y voy a sacar Muchos pantallazos Porque de verdad Que dice Gracias por su ayuda De ambos He pulido mi inglés José Eduardo Muchas gracias ¿Cómo se desbloquea El speaking? Yo creo que tenemos Al experto en eso El experto Porque literalmente Tiene un curso Que trata de Desbloquear tu speaking Y encontrar tu voz En inglés Link en la descripción Que tienen que ver De hecho Bueno no sé si para Cuando salga esto Pueden ver El masterclass Que voy a dar gratis Pero si no Les dejo aquí Abajo el link Para que se pasen Por la página Y también muchos De los tips Que encuentran En mi Instagram Y en TikTok Y en Facebook En todos lados Y honestamente Yo siento que en esto Tú tienes Una credibilidad Muy especial Porque yo como Hablante nativa del inglés Te puedo dar mil tips Del inglés Pero yo lo aprendí De la forma más fácil Y natural Entonces aquí Andrés Realmente Te puede hablar De la experiencia Que ustedes van a tener Aprendiéndolo Como segundo idioma Sí Se desbloquea Cuando entiendes dos cosas Uno Que los sonidos del inglés No son los mismos sonidos Del español Y que si usa los sonidos Del inglés Perdón Si tratas de usar Los sonidos del español Para hablar inglés No vas a sonar tan claro Entonces hay que aprender Esos sonidos Hay que aprender Entonación Porque es importante Así como nosotros Tenemos palabras agudas Graves y esdrújulas También es importante Saber dónde va La entonación En qué sílaba Para sonar claro Y una de las cosas Más importantes Es entender Que no se puede aprender Sin cometer errores Atreverse Entonces Hay que atreverse Y lo que ya dije antes Para desbloquear tu inglés Necesitas usarlo Hablarlo Producirlo Escribirlo No solo entenderlo O leerlo Es parte Pero para desbloquearlo Necesitas producirlo Atreverte Cometer errores Y aprender de esos errores Verlos como una oportunidad De mejora Esa es la única forma Usando el inglés Se aprende inglés Oye ahorita que estoy Tratando de retomar el piano Porque de chiquita tocaba Y después me frustré Y lo dejé Estoy viendo un paralelo Porque siento que tengo Buen oído Lo escucho Y es como Ah claro, claro Esta canción Pero ya sentarme A tocar la canción Con todos sus acordes Es otra cosa Completamente Así es Como ir al gimnasio Si no los usa Los músculos Se atrofian Te duele No te estiras De viejita Te va a doler todo Es igual Ah, ya entendí Porque de viejita Ya me duele todo Somos dos Mira, dice Miss Holly no tiene pensado En dar clases de inglés Particulares o grupales Pues es una pregunta Que también yo me hago Esperen una sorpresa Muy pronto Yo Can't wait Por fin Por fin Voy a hacer algo Que me han estado pidiendo Literalmente Desde el 2017 Cuando saqué Tips para mejorar tu inglés Que fue una recopilación De los mejores consejos Que se me pudieron ocurrir En ese momento Y ya estoy lista Para darles algo De una forma más Organizada Y estoy muy emocionada Trabajando duro Behind the scenes Y pues es lo que les puedo revelar Hasta el momento Pero sigan pendientes Por favor Va a estar buenísimo Y estén muy pendientes Porque también va a haber Una lista de espera Entonces Luego ya les digo Cómo llegan ahí Y estén muy pendientes Para acá What? Holly What's up? ¿Cómo se dice Agua de sandía? Oh, that's interesting I see Fíjate que lo primero Que se me vino a la mente Fue watermelon juice Pero no estoy segura ¿Por qué? Porque probablemente Debería de ser Watermelon water ¿No? Eso es lo chistoso Porque si es agua de sandía Pues no sería Watermelon water Ay, mira Dice ¿Cómo se conocieron? Tienen una bonita amistad Y eso me alegra Bueno Ay, no me acuerdo ¿Cuál fue nuestra primera interacción? En un comentario público ¿Te hice? Sí ¿En serio? En mi video Ay, ¿qué te dije? Eh, que contaba contigo Fue un momento triste En mi vida Ah, no, ya me acordé Entonces, por eso Yo estaba pasando por un momento Que muchos inmigrantes pasamos Y es un momento Donde nos damos cuenta Que se nos está yendo la vida Trabajando Y no estamos viviendo Entonces, tuve un momento Muy triste Desesperación Y decidí ponerle En redes sociales Lo puse en un video Y Holly fue una de las personas Que se acercó a mí O me mandó un mensaje Y me dijo Cuenta conmigo Y así fue que nos conectamos La primera vez Tuvimos la oportunidad De conocernos en persona El año pasado Cuando me mandaron A un evento De YouTube Entonces Oh my God A mí no me invitaron A ese evento Y yo vivía en New York Quemados Quemados Y yo así como que Perdón No sabía Y yo juraba Que lo iba a ver en el evento Y yo Vas a estar ahí Y yo era como que A ella la trajeron Y a mí ni me invitaron Literal Yo vivía A tres cuadras Bueno esa es la historia De mi vida Con todas las redes Pero estuvo bueno Y mira Aquí estamos Entonces esa fue nuestra Historia de origen ¿Cómo nos conocimos? La historia de origen Oh my God Esto va a ser épico ¿Tienes una buena? No, eso es lo que Puse Ok, ok, ok Me encanta ¿En qué idioma sueñan? Yo sueño en ambos I love to hear it That's good A true bilingual My friends La primera vez Que sueñé en español Dije Ya me gradué Tenía como 6 o 7 años Fue muy emocionante amigos O sea desperté Con el diálogo en la boca ¿Te acuerdas del sueño? Claro que no Pero me acuerdo De tener el diálogo en la boca Y creo que ahí Por fin Me di cuenta Del nivel Que ya había llegado En español Muy interesante Que digas eso Porque muchos de nosotros Estamos esperando Que alguien nos valide Nuestro segundo idioma Y lo que yo me he dado cuenta Es que nunca vas a poder Ser validado por nadie Lo único que puedes hacer Para sentirte como Cómodo con el idioma Es hablarlo Sé que es contradictorio Y me imagino que también Esta pregunta va mucho a eso Cuando se siente uno cómodo Con el idioma No es como que Va a ser un 100% Que alguien te va a dar Una tarjeta Y te dice Pasaste Eres fluido Lo usas No es una línea recta Ni es una línea Que va a un final Todo es como dicen El journey Y tienes que disfrutarlo Y crecer Y también recordar Yo creo que todos Somos muy críticos Con nosotros En cosas que si alguien más Hiciera Diríamos No te preocupes Te entendí No pasa nada Sonó bastante bien De hecho Y con nosotros Al menos yo En español Todo el tiempo Termino una conversación Y digo Creo que no me comuniqué Claramente Pude haber sido Mucho más elocuente Me faltó vocabulario Qué tonta soné Parezco niña de tercer grado O sea Esos son pensamientos Que me surgen de repente Y les tengo que decir ¡Cállese! Pregunta para todos ¿Te pasa que cuando hablas En inglés Después Te pasa lo mismo Que a Holly Que empiezas a decir Oh, pude haber dicho esto Déjalo en los comentarios ¿Por qué lo digo? Porque me pasa exactamente lo mismo ¿En serio? Y también me pasa mucho Lo que hablaba antes De que estoy tratando de pensar En cómo debería salir esa TH Y termino diciéndolo En otra palabra Que no tiene TH Se me mete el sonido Por ejemplo A mí me pasa en español Que suelto el artículo femenino Y luego los únicos sustantivos Que se me ocurren Son masculinos Y entonces estoy ahí Como que El La Y es como en mi mente Cancelo el el Y digo la O cancelo el la Y digo el O trato de pensar O lo digo en inglés Son cosas ridículas Pero ¿Sabes qué? Y yo hago lo mismo también Me devuelvo O sea, estoy diciendo algo Noto el error Y me devuelvo Y lo corrijo Pero también pienso Que puede ser un poco tóxico Cuando no me da Bueno, eso Y también tengo un ejemplo Donde estoy analizando el inglés De Enrique Peña Nieto No me estoy riendo de él Pero sí hay un clip Muy cómico Que es súper famoso Donde él dice De Realmente Si tú Pones atención en ese clip La segunda vez que dijo No le salió tan mal Fue entendible Y ahí ya es el momento Just move on Rodando el clip Siento que está bien Si quieres volver a intentar Pronunciar una palabra Una vez Pero ya quedarte ahí Como disco rayado Sí Pero es una ansiedad Es una ansiedad Eso es lo que llaman Analysis paralysis Oh my gosh That's such a good term I love it Bueno, todos batallamos con eso Pero no se preocupen Y como siempre Tratamos de recordarles No existe la perfección Y cometer estos errores Es parte del camino Y es parte del aprendizaje Saludos a Peña Nieto Se acabó el video Ah, no te creas Imagínate terminar así A ver ¿Quieres terminar así? Porque siempre va tan larguito Oye, sí, ya Última, última, última Jorge Guillermo Estrada ¿Cuál fue la primera frase Que dijo Andrés Estando ya Allá en Estados Unidos Y que le dio miedo Decirla Por temor a regarla? Muy buena pregunta De hecho Es parte de mi historia de origen Porque yo vendía perros Perros calientes Ah, bueno Yo vendía perros calientes Hot dogs En una concesión En los estadios En un evento Pero uno de los perros Era la palabra Sausage Ok Y para mí yo era Yo no sé qué puede decir Sasuaje Ah, porque te distraías Con la ortografía No se distraigan Con la ortografía Amigos Just listen Primero escucha Antes de leer Sí Porque sausaje No te va a llevar A ningún lado Sausaje Y yo Sausaje Entonces Perfect Pero si lo llegaste A decir diferente O nada más Como que lo pensaste demasiado No, lo dije mal al principio Hasta que empecé a escuchar Como otro lo decía Otra persona Y me atreví Porque si no Si no, pues me echaban del trabajo Se las escribimos Aquí en la pantalla Pero así no se pronuncia Otra palabra que siento Que confunde mucho A la gente es awesome Porque se escribe Aguesome Si lo leemos En español No Just listen Awesome Como si fuera O-S-U-M Hay muchas así Es que todas O sea Si podemos por ejemplo Miércoles No es Wednesday O Wednesday Son dos sonidos Wednesday Y de hecho Ahí está la Z Y de hecho ahí está la Z Con Ese sí es el sonido Wednesday Por supuesto No es Wednesday Es Wednesday Y así hay muchas más Como joyas No Jewelry 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 Que no es tan mal inglés Pero ya verán Ya verán por qué Ya verán por qué Si quieren saber Si su inglés es malo O no Si se puede arreglar O no Pues pásense por el video En mi canal Y también vamos a dejar Muchos otros clips Tanto en mi Instagram Como en TikTok Como en Facebook Y también en el de Holly Que viene muchísimo contenido corto Muy pronto I'm excited Y bueno No, muchísimas gracias Por la invitación Ay, gracias por estar aquí Andrés Gracias a ustedes Porque de verdad Han sido una audiencia tan linda Me lo estaba diciendo Andrés Me dice Tu público es muy sano Envidiable Es muy sano Es una comunidad muy hermosa Y por eso también estoy muy feliz De estar acá Si no contestamos todas sus preguntas Por favor déjenos acá Para una segunda parte En los comentarios Más preguntas Me encanta la idea Y denos un motivo Y vamos a Miami A grabar el siguiente video Así es Muchas gracias No se les olvide suscribirse Y también la campanita ¿No? Por supuesto Nunca lo he dicho Pero mira Por eso traje a Andrés Que él sí se atreve A pedir este tipo de cosas Que hacerlo sin pena Ay, gracias amigos Los queremos mucho Y nos vemos muy pronto Gracias Bye No se les olvide suscribirse No se 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 olvide suscribirse